www.cdc.com.ar 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 Si, va a sacarme el corte de pelo. Me ha dado por ahí. Me ha dado por ahí. Solo el peinado, hombre. Solo el peinado. Todo un seductor. Que hijo de puta más feo. Que cabrón. Bueno, en realidad que cabrón soy yo, ¿no? Que lo he hecho. Rastafari. ¿Os acordáis de los tontos muy tontos? Pues venga. Era Lloyd, ¿verdad? El Eugene Carrey. ¡Que bonito estás! ¡Feliz! ¡Es la primera vez que... ¡Ah, un idólico! He他的 derecho de tratar. Un icono, solo por lo más, lo que suelo decir, es un trabajo de arte en sí misma. ¿El jefesma me verá ahora? ¡Que me ha dado un gran servicio de mi! ¡Han visto hasta entonces! ¡Nos vas encontrar lo que mercado es el mejor 2022! Tantaratantatán Porque claro, a ver Este no El relleno del rey león Es que es mola, ¿sabes? Rey león La túnica no Es fea Vale, queda la túnica, pero Rey león Pero es que Gandalf cuesta mucho dinero, tío Yo soy pobre aún Y tampoco necesitas más, ¿qué coño? Que te has querido tú aquí Un guiverno Coño Estoy feliz de ver Que hemos conocido a Madeline Ay, zorro Vamos a ver una cosilla Antes de volver a lanzarnos A las profundidades Sigo con la duda Ya no sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Oh, hola Me, I've no Joder Dinero Dinero, caes más dinero Todo me costaba hasta aquí Ay, que esto no era lo que buscaba Vale No sé qué hacer No sé qué hacer Bueno, yo me pararé Bueno, yo me pararé A ver, para aquí Para aquí Que no sé hasta dónde esté yendo Ni se importa realmente eso Esto es un sitio nuevo Oh, inspiración Oh, inspiración Nunca está mal Vaya Vaya, desconectado Por la face No sé qué No, no sé qué ¡Suscríbete! 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 ¡Fragmento! ¡Olé! ¡Suscríbete! ¡Qué bien! ¡Tú! ¡Habla! ¡Suscríbete! 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 Vale No No, no, no Oof No, 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 no Esto nos volverá a la superficie No, estoy preparado Vamos a ver Eh, hola Eh, ¿qué ha pasado? Así me gusta ¿Qué ha pasado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, mierda! ¡Yupi! Ahora compras muñequeras de oro. Lo llevas clarísimo. Bueno, ah, ya estamos. Muy buenas. Tal muñeca. A saber que vamos a resucitar. ¿Vamos a resucitar? ¿Vamos a resucitar? La verdad, ahí abajo. Es que es un poco rollo expediente, que es la verdad. Está ahí fuera. Una. Uf. Dos. Cámara del senescal. ¡Ah! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Ah, hay una luz! ¡Ah! 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 Ay, el mismo mundo que has viajado para llegar a este lugar, un mundo que ahora puedes inheritar. Es una propuesta simple, no diferente de cualquier que has enfrentado. Necesitas solo la willa para aclarar lo que te ha ofrecido. La willa para sobrevivir. No, 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 no. ¡Oh! Muere. Uy, fallao. Perro. Estás aquí porque te lo harás. ¡Ey! Como esas... ¡Oh, mierda! Que lo tiene todo Gandalf. Considera... ...el potencial infinito. ¿Qué? ... ... TodoKS